Me enorgullece saber qué es el teatro, el espacio para poder iniciar este ciclo de streaming, este ciclo de vivos y un paso más rumbo a la reactivación del sector cultural. Bien. Noches de streaming se anotaron muchísima gente, hubo una convocatoria tanto para bandas de música como grupos de baile. Exactamente. Fueron 28 inscriptos, como dijiste, bandas de música, duos, tríos solistas, grupos de danza. Hicimos hace poquito el sorteo junto a vos y a Analia en la radio pública y pudimos ordenarnos a partir de hoy, jueves, viernes y sábados, desde aquí hasta el fin de semana anterior a la Navidad. Bien. Perfecto. Entonces casi hasta fin de diciembre tenemos ocupado con la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué se eligió el teatro? ¿Por un tema de espacio? Por un tema de espacio, para cumplir protocolos, una cuestión técnica, sabemos, todos estamos compartiendo este lugar y es un lugar espacioso. El teatro desde el 18 de marzo ininterrumpidamente tuvo actividad, por decirlo de alguna manera. Al principio fue el comité de crisis, contamos con una sala que en contexto normal puede albergar 450 personas. Entonces era el lugar ideal, desde el día uno fue el lugar ideal para hacer siempre reuniones, manteniendo las distancias. Bueno, cuando surgió la posibilidad de hacer el ciclo de streaming, el candidato fue el teatro. Lucía, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, buenas noches. Bueno, muy contenta, la verdad que escuché muy atenta a Trinautas, la primer banda que inaugura nuestro ciclo de streaming. En fin, es un año muy difícil para el mundo, para todos los sectores, pero para la cultura también. Pero, de todos modos, es todo este tiempo, todo este año, la cultura fue lo que nos sostuvo, el arte. Entonces me parece que de a poco, de menos a más, hay que ir pensando nuevos modos, porque estamos en un mundo totalmente nuevo y hay que pensar nuevas formas, nuevos modos de trabajar. Y la verdad que escuchar a los chicos tan contentos, me emociona un montón. Felicitarlos a ellos y a todas las bandas que confían en este proyecto, que es para que ellos puedan estar arriba de un escenario, para que ellos puedan encontrarse, hacer lo que les gusta, es lo que decían recién los chicos, ya la pegaron haciendo lo que les gusta. Y eso es el rol del Estado, poder generar herramientas y fomentar a las bandas, a los distintos actores culturales, a todos los géneros. Y la verdad que es un premio hermoso poder escucharlos, queremos que la gente lo disfrute también, no solo es para las bandas, sino para generar acceso a que la comunidad pueda escucharlos. Y agradecer, agradecer a todo el personal que está hace mucho tiempo trabajando en esto, a Francisco Dinova, a todo el personal del teatro, a vos, a todo el personal de prensa, a todos los técnicos y más que nada a todos los que se anotaron también. Porque es esto, si cumplimos con los protocolos, si nos cuidamos y en comunidad hacemos las cosas bien, de a poco las cosas se van a poder ir abriendo un poco más. Y ojalá falte muy poco para que los distintos espectáculos musicales o los distintos actores culturales puedan estar en las calles, ¿no? Que es lo que nosotros pensamos, el arte debe ser y la cultura para todos. Entonces vamos por ese camino. Bien. Se viene trabajando, como decimos, nunca se paró, como lo dijo Francisco, ¿no? La verdad que... Se hizo lo del autocine, se hizo lo del... Se gestionó, se hizo una página para que todos los talleristas de toda la Municipalidad de Mercedes, primero, sostengan su trabajo y segundo, que puedan llegar a todos los alumnos que ya tenían y a muchos alumnos más, donde vos entrás a una página de Cultura Mercedes y están los 33 talleres, donde mucha gente este año aprendió y seguramente muchos pueden haber sacado un oficio y genera una salida laboral, un ingreso, donde todas las áreas tienen su lugar, donde la gente puede entrar y ver los espectáculos. Estuvimos trabajando también con todo lo que son las personas que tuvieron COVID de teleseguidores, teleoperadores, que también nosotros cuando pensamos el arte, la cultura, no es solamente estar en los espacios, ¿no? Sino trabajar en conjunto con toda la comunidad y como nos marca nuestro Intendente. Y después, permitiendo que es un gran trabajo que está haciendo todo el personal de Cultura, habilitamos las clases al aire libre para las distintas disciplinas del arte y quiero agradecer primero a cada profesor, a cada alumno y a cada familia de alumno que cumple en control de los protocolos y a todo el personal también del área que va y fiscaliza para que todo esté bien, le alcanzamos los productos que no puedan tener para higienizarse. Y bueno, siempre agradeciendo también a nuestro Intendente, que es el primero que todos los días nos pide que estemos a la altura de las circunstancias, que nos pidió que hagamos esto, que nos pide todo el tiempo que trabajemos con la comunidad para generar nuevos proyectos, porque el Estado solo no puede. Cuando nosotros decimos Mercedes, ciudad de todos y que lo hacemos entre todos, es así. Ahora estamos haciendo un ciclo de streaming con bandas, con el personal del teatro y se vendrán nuevos proyectos, se vendrán nuevas formas, pero lo más importante creo que es cuidarnos y entender esta nueva lógica para ir abordando distintas cosas. Así que de mi parte, felicitaciones a la banda, a todas las bandas y que sea un éxito.